¡Hey! ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Paxcoldete, mejor conocido Pazmega. Esto fue de ver un nuevo video, creo que sí, y en esta ocasión, de vuelta aquí en Net4Speed. ¿Oíme? No, en Forza Horizon 2, Fast and Furious, que traigo conmigo con Net4Speed. Pero bueno, vamos a continuar rápidamente, nada más que ahora en esta ocasión, pues, estoy empezando desde aquí. Así que, pues, bueno, voy a dirigirme hasta esta dirección donde está el otro auto acá verde, según eso. Así que, pues, bueno, también comentar que rápidamente... ¡Ay! Ese güey no lo vi, lo siento. ¡Ay! No lo vi. Típico, ¿no? Bueno, bueno, comentarles rápidamente que muchísimas gracias por el apoyo a los demás videos y esas cosas y bla, 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 ya se las saben. Y también decirle que saludos a los miembros del canal, como bien ya lo dije en el capítulo anterior, pues, la verdad, estoy grabando esto desde antes, entonces no estoy al tanto de qué es... ¿Cómo se podría decir? Miembros del canal hay actualmente, así que, pues, muchísimas gracias a todos los actuales. Y es que hay, si no hay nadie, pues, ni modo, muchísimas gracias por hasta apoyarme todo el tiempo que duró, ¿no? También quiero decirle que, pues, bueno... ¿Puedes perfeccionar tus habilidades de corredor? Puedes conducir detrás de un piloto del festival y desafiarlo a un mano a mano. Ok, gracias, juego. Bueno, no. Lo que estaba por decir es que muchísimas gracias por el apoyo a estas campañas, a estos videos y bla, 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 bla. Y, pues, nada, rápidamente aquí llegamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Según esto, puede que nos den autos gratis o será relleno. A ver. Entra el desafío, lista de deseos, 1 de 3. Entra el desafío, lista de deseos número 3. Combo de velocidad. Pon el Audi R8 13 a tope por las camas de velocidad. Vale. Vale, bastante facilito. Y también decirle que, pues, sigo con el cabello largo, pero, pues, como ya lo dije, pues, se me hace un poco más fácil así. Lo tengo así como en piquito para arriba. Bueno, pon el Audi a tope en las camas de velocidad. Ajá. 600, casi 660 kilómetros por hora. Puf. A ver. Supongo que se sumará, ¿no? Vámonos así. Uy, qué bonito tablero, ¿eh? Aquí le pisamos todo. ¿Cuánto salió? Ok, 180 y tantos. Bastante bien. Vamos a llegar al siguiente coso de estos. Más o menos. Y sí se siente poderoso, ¿eh? Me mamá que sí cambia la... Bueno, está la variación de sonidos de motor. Pero al final de cuentas casi todos suenan igual. O es... O algo así. Bueno, aquí va a ser complicado porque es curva. Vamos a pasar así lo más macho imposible. Ok, vientos. No hay pedo que baje. No mames. Creo que debí de haber derrapado. Pero vamos a darle machín. Rápido, pasa rápido. Por las de velocidad. Aquí va a salir un chingo fácil. Salen 200. O incluso los 300. Vamos a pisarle más. Pisale, 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 pisale. No mames, pinche carro. No mames, pinche carro estúpido. O sea, de todos los carros. Por 87. No chingues, no chingues. A huevo, sí. Después de muchos intentos. Ahí está. A huevo que sí. A huevo que sí. A mí no me dieron nada. Así nomás lo completé y ya. Ah, pues bueno, ¿verdad? Pinche relleno nomás. Bueno, voy a proceder acá a esta zona de por acá. Y luego ya hacemos la siguiente cosa. Continuamos. Y pues bueno, gente. He llegado aquí justamente ya por el bucle del hangar. Bueno, no. Adquiere el Dodge Charger 2015 creo que era. Así que pues bueno, vamos a darle a ver qué procede. Vale, perfecto. Después de bastante relleno con esa última carrera e intentos. Creo que los intentos son los que más me cuestan. Porque pues sí, el tramo va durando de dos a cinco minutos. Aquí hay un tipo con un Dodge Charger cero kilómetros. Cree que un Mosul moderno puede superar un clásico. Muéstrale cómo son las cosas. Ojo. Pues mira, yo no sé. Pero pues... Pues sí, ¿no? Pero bueno, que es una carrera de cinco vueltas. Vale, me caga que esta iluminación, ¿eh? Neta, sí. Yo lo veo muy oscuro. Chingado, perro. Déjame pasar. Pero bueno, estamos compitiendo en el aeropuerto. Ok. Vamos rápidamente. ¡Woo! Me recuerdo un poquito. Al circuito de... Del puerto. Pero este no está tan feo más que nada por el vehículo. Pero igual no soy fan de estos autos, ¿eh? La verdad. ¡Uy! Me da vuelta, güey. Ok, vientos. Vale, logramos. Ahí va la primera vuelta. Bueno, segunda, por así decirlo. No sé. Pero vamos a posicionarnos en esta... Vuelta... A huevo que sí. Vamos, vamos, vamos. Espero que no me pida tanto. Aunque, pues, esta fue más que nada como para demostrarle que, pues, está equivocado por los modelos. O sea, el clásico le gana al... Al moderno o algo así, entendí. O viceversa. Y luego me va a pelear las escrituras de su auto, supongo yo. Así que bastante bien, gente. De momento, pues, nada más está así. Es un circuito normalito. Vale, supongo que ya vimos todo. Dependiendo si... Si es mucho de relleno aquí o sale poquito. Ya casi acabamos la cosa esta de los carros. Pues, este... Estas cachitos de carrera, pues, van a estar omitidas. Vale, nada más es seguir así con este ritmo. Y no cajetearla, no intentar algún truco o cosa nueva que arriesgue la estabilidad del auto. Y, pues, nada más eso. Si, pues, nada, gente. Cualquier cosa, pues, van a ver un moche completamente. Y si no, pues, yo voy a seguir hablando. Y, pues, por si se escucha, media rara la transición, ¿no? Pero ya voy dominando. Aquí todo esto. Igual había otro evento. No, no, no. Van a verlo completo. Chingues un man. El otro va a estar resumido. Sí, sí, sí. A huevo. Pero aquí hay otra carrera. Otra madre de otro auto. Aquí luego, luego. Así que vamos a darle machín. Rápidamente. Ok, nada más es este que sigue. Miren, ahí me abrí mucho, por ejemplo. Pero le estoy sacando bastante ventaja. En cuanto a tiempo, más que nada, el de que si me equivoco o algo, me da un poquito de tiempo en volverme a recuperar. Pero, pues, prácticamente estoy intentando nivelar las vueltas y las aceleraciones. Porque, la verdad, no quiero perder. Ok, la última vuelta. Cero nervios. Cero miedo a dirigir el commander. Vamos, 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 vamos. No, me es barro. Van a ladrar. Ay, 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 ay. Derrapa, derrapa, derrapa. Bien. Está bien. Facilito. Así como debe de ser. Frena tantito. Acelera a fondo. Ábrete tantito, Pax. Da vuelta así ya pegadito. Luego ahí das un... Uy, me dan miedo a veces las dimensiones de los autos al librar en esas curvas, por así decirlo. Uy, da vuelta, da vuelta. Gracias. Y vientos. Primer lugar. Sin duda, vamos a continuar. Perfecto. Ahora te dará la oportunidad de correr por este auto. Ese güey. Este vaquero no acepta las derrotas. Quiere otra oportunidad. Le dije que no había problema. Ok. Pues está aquí al lado. Entonces, pues mejor salgo de aquí. Y otra duda que tengo es de que si, por ejemplo, gano este auto, me va a decir, llévalo al garaje. Y pues es volverme a regresar. Pero si no lo llevo al garaje y me meto otra madre, ¿se meten los dos autos? Digo, así pasó más o menos con... Sí, ¿no? Con el auto que encontré del garaje de ahí abandonado. Y gané justamente el... Creo que fue el GTR o el que le seguía. La verdad, ahí sí, ya se me olvidó. Y me lo contó doble. Entonces, pues yo digo que sí, ¿no? Digo, si no me deja... Si me deja ir al garaje, sí, ¿no? Pues voy a intentar hacer todos los carros así de chingadas. Ya que todos se metan. Así como si los... Van a guardar en el bolsillo. Este está seguro de que su charger nuevo es más rápido que el CUDA en una recta. Hasta apuesta su auto. Yo apuesto a que se equivoca. Y para estar seguro, puse un nitro en tu auto. O sea, vamos a hacer trampa, güey. Chingues, o sea, sí gana, güey, pero... Pero usa el pinche turbo, ¿no? Supongo que es ida y vuelta, ¿no? ¡Valió verga, güey! Ponme un pinche turbo de jed a la verga. Changos, ¿eh? Valió queso, ¿eh? ¡Vale hacia turbo, mamón! ¿Con cuál activaba el turbo? Tienes que saber cuándo darle a ese nitro. Ve y hazlo mejor. ¿Y cuándo es el nitro? ¿Cuándo? ¿De qué botón, mamón? No me dijiste. Me dijiste, uh, en el capítulo anterior, creo, pasado. Pero no me... Es que fue la curva, fue la curva. A ver, mira, así se ve todo feyote. No sé si en primera. Ya agarramos rebufo. Seguimos con el rebufo. Rebasamos bien. Nos posicionamos enfrente. Y aquí frenamos. Vamos frenando, vamos frenando, 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 frenando. Agarramos más o menos la curva. Vale, vamos en segundo. No hay pedo. Agarramos el rebufo. Y el turbo. Ahí está. Ahí está el turbo, ahí está el turbo, ahí está el turbo. Ahí se acabó. Pero nos posicionamos y ganamos. A huevos. Más que no saben qué boton era. El que está arriba del stick izquierdo. Y listo. Caso cerrado. No puede decir más. Bien trampozote este güey. No mames. Es como si sabotea su carro y dice. No güey. Pues no corre. Vuelve al taller. Vale. Vuelve al taller. Pero pues les digo. O sea. Si vuelvo ahorita. Tengo que regresar otra vez hasta el aeropuerto. Para justamente venir a la otra madre. Pero si no me pide que lo cuide. No chingue. O sea. Si me dice. Ya güey. Vente. Tepeate. Ok. Si me pide eso. Ve a llevarlo al taller. Pero es una chinga güey. Volver y luego regresar. Pero si. Si no me sale la otra chinga. Madera. Es porque de a huevo. Lo tengo que llevar. Es en serio güey. Es en serio. Es en serio güey. Que tengo que regresar otra vez. El Dodge Charger 2015. Con muscle moderno. En su máxima expresión. Ahora me va a decir. De que no güey. Esta mamada. Si. Si corre un chingo. ¿No? Vámonos con el McLaren. Me chingue su cola. Al chile. Si vámonos con el McLaren. El festival. Está armando un evento. Todo terreno. En las colinas. De las afueras de Niza. ¿Por qué no vas a mostrarles. De que eres capaz? Y esto que me da güey. Uuuu. Así. Sí. Pero me voy a quitar. De una vez. Y vamos por el Bugatti. Güey. Pero. Neta. Qué mamada güey. Que no te deje todos los otros. O sea. Tiene sentido. Pero qué mamada. O sea. Otra vez doler a pasar por aquí. Bueno gente. Un pequeño corte. Ya se lo saben. Y hasta que lleguemos otra vez. Vale gente. He llegado. Ahora sí entra la carrera. Del. Run. Runway. Rampage. Termina en primero para. Ganar el Bugatti. En la primera carrera. De alta velocidad. Por el. Aeródromo. Muy bien. Vientos. Bueno. Ahorita les comento algo. Que la verdad. Pues sí. Lo estoy notando más ahora. En estos últimos dos capítulos. Este. Este y el anterior. El Bugatti. Bayrun. Ese auto grita velocidad. De que este tipo. Tiene mucho dinero. Después de que gane su auto. Lo va a necesitar. Pues sí. ¿No? Digo. Pero bueno. Preparado. Listo. Vamos. Ya. Woo. Ala. A ver algo en el circuito. Se mamaron. Pero bueno. Lo que iba a decir. Este que sí. Me dio. Bastante relleno. El contenido. Pues no es mucho. Que digas. Uy. Cuánto contenido. ¿Verdad? Uy. Qué bonito auto. El desencorno. El del GTA V. Este. Lamborghini. Veneno. Creo que es. La verdad. No sé. Me equivoco. En cuál esté. Inspirado. El del GTA V. Mira. En este. Que este. Que acabo de chocar. Pero bueno. Lo que iba a decir. Es justamente. Que. Mucho relleno. En cuanto a ir del punto A al punto B. Como bien lo acaban de ver. De que pues no me dejó. Medio farmear todos los vehículos. Es como que. Ganaste el auto. Ahí paso por él. ¿No? Puedes quedártelo. O paso por él. Digo. ¿No? Para tú seguir farmeando. Aunque te lo acabarías más rápido. Y pues tuvieron que rellenar. Supongo yo. Por. Vea. El punto A. Punto B. Aunque ahí está el punto. Perdón. El. El viaje rápido. Y creo. Sospecho. Que pues igual que el. Que este. Que el McLaren. Me va a pedir. Justamente que. Que lo lleve con cuidado. Sin dañarlo. Al. Al Bugatti. ¿Eh? Algo me dice. Pero la verdad. No lo sé. Para ver. Aquí estoy. Voy hasta el último. Voy en séptimo. No he rebasado a estos. Es que este. El. El. El McLaren. En pasto. Es una. Atrocidad. ¿Eh? Realmente no jala. En pasto. Este carro. Ok. Dime que si pasé el. Punto de control. Parece ser que sí. O sea. Si tiene bastantes frenos. Esta. Pinch pista. Ya no sé ni por dónde pasamos. Se me acabo de olvidar. Ahora aquí. Agarramos. El lugar. Frenamos. Aquí más o menos. Agarramos pista. Este güey va a llegar por el lateral. Bueno. Está. Abriéndose por el lateral. Más bien dicho. Vale. Pasamos. Y. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Aquí estamos en. ¿Qué onda perrillo? ¿Cómo estamos? Tú eres el mero mero. Bueno. Bueno. Aquí llegamos ya en segundo. Ya es bastante distancia. Hay entre ese güey y yo. Vamos a abrirnos. Vamos a frenar de una vez. Aquí ganamos tantito pasto. Tantito pasto. Pero a ver si lo puedo alcanzar. Lo dudo. Pero por magia de la. De ser el protagonista. Este güey debe de aflojar. Lo alcanzo y lo rebaso. Miren. Déjate alcanzar. Perro. Déjate alcanzar. Perro. No. No le frenes. Estúpido. Da vuelta. 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 Uy. Uy. No sé dónde viene. Pero lo escucho cerca. Lo escucho cerca. Acá. Un huevo. Pésale todo. Perrillo. Un huevo. A la primera. Sí. Un huevo. Este güey. Ahora tú eres el que juega. A lo grande hermano. Lo lograste. Eja. Eja. Huevo. Puros S2. Uf. No vi ni qué autos eran. Pero. Uf. Estuvo un poco reñido. Pero se logró. Se logró. Les digo. El poder del protagonista. Cuando conduces este auto. Es como si todo lo demás estuviera quieto. Te encantará. Ah. Bueno. No me pidió llevarlo con cuidado. Ya es ganancia. Pero igual me va a pedir que lo lleve. Puta madre. Bueno. Rápidamente. Voy. Lo llevo. Y voy a la siguiente evento. Que está ahí luego. Según yo. Este es el número. El auto número 8. Igual ya. Ya acabamos. ¿No? Viejo. Acabo de hablar con mi amigo. Necesita saber. A cuánto puede ir esta máquina. Ve hasta la trampa de velocidad. Y lo veremos. Ok. Vale. Está aquí saliendo. No hay problema. Y lo que estoy viendo. Es que todavía falta otro de garaje. Que según yo. Ha de estar como por esta zona. Medio rural. O nada más era uno. Según yo. Eran varios. ¿Eh? Me suena que sí. Pero bueno. Vamos rápidamente a esa trampa. Y continuamos. Vale. He llegado. Ok. Entra el desafío. Hecho para correr. Trampa de velocidad. Que te atrapen. Yendo a 330 kilómetros por hora. Para demostrar que el Bugatti. Veiron. Supongo ya así se pronuncia. Está a la altura de las circunstancias. Eh. Yo digo que sí alcanza. Nada más el pedo es no chocar. Si fuera todo recto. Ah. Qué chingón. Pero no lo es. Va a ser casi casi. En los papeles. El Bugatti es un monstruo. Pero tenemos que ver cómo le va en la vida real. Ahí es donde entras tú. Ah. Bueno. 330 kilómetros. Pero van a ver de que va a haber una curva. Y de ahí tienes que sacar los 330. Es como. Mami. Pendejos. O sea. Pues. Está bien que sí. Pero no. Bueno. Vamos a dar vuelta. Ahí está. Uy uy uy. Casi 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 casi. Y pues sí. Les digo. O sea. Según yo faltan pocos autos ya. Ya prácticamente. No. Típicos frenos. Da mucho. Mucha velocidad. Pero poco. Un poco frenado. Poco se habla de eso. Pero bueno. Vamos a darle machín. La verga. No sé. Qué pedo. ¿Por qué tiembla tanto? Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Tiembla un chingo. Güey. Este también tiene alheroncito. No sé a cuánto voy. Pero tiembla un chingo. En primera persona. ¿Lo logré? A la primera. Eso sí fue impresionante. Sabía que podías hacerlo. 340. Puf. Pues sí güey. Apenas aceleré. Poquito. Ya temblaba todo. Pues supongo yo que ahí iba a 200 y cacho. No hay excusas. Tienes las herramientas. Pero podrás hacerlo. Ve hasta la línea de salida y lo veremos. ¿Es en serio? Otra chingadera más. Ok. Pues sí. Autopista del infierno. Vamos. Es que me cagan esas curvitas. Güey. Ese es el pedo. Es que me cagan este tramo. Este cacho de carretera. Pero bueno. Vamos a verlo así. Por afuera. Me gusta que sea así color blanquito. Güey. Todo bonito. A ver. O sea. En este cachito de arranque. 200 kilómetros. Oh no. A ver. Ok. Vamos a continuar así. Más que nada para la variedad del gameplay. Pero bueno. Un corte y continuamos. Vale gente. He llegado ya con 40 minutos de grabación aproximadamente. Y pues bueno. Dice. Pon el Bugatti a tope para ganar la competencia en la carrera cadijera de alta velocidad. Bueno. Ok. Vientos. Puro carro ya. Un galletón. Vamos. Ok. Más o menos ahí las baterías. Hice un trato con uno de los pilotos. Nos aseguramos de que su rival no llegue primero. Y nos dará información sobre un auto que necesitamos. ¿Te parece bien? Les digo que este güey es más tramposo que qué. Pues este güey debe de ser un pinche corredor bien mañoso. Porque no mames. ¿Cómo así güey? ¿Cómo así? Bueno. Vámonos así en esta vista. Como bien lo comenté. O si no se vio eso. Pues digamos que ya un poquito más de variación en la cámara. Como bien lo había comentado. Para que se prese un poco más la velocidad. Entre comillas. Pero al parecer. Todo esto es por la autopista. Evidentemente no. Son carros acá super galletones. No sé a cuántos kilómetros iré. Pero. Vamos muy rápido. Ha de temblar todo aquí adentro. No. Sí. O sea. No. 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 No puedo distinguir nada. Vamos bien machines. Mi carro cambió de color. De azul. Cielo. Así. Medio blanco azulado. De blanco. Igual nunca fue blanco puro. Pero. Ok. De. 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 Aquí. De. 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 Es un. Es un. Que chingados. No se ve tan. Aerodinámico que digamos. Pero. Imagínate tú. Eh. Una película. Una serie. De. De. Alguien. Que le entra a las carreras. Y. Y. Su. Carro. Acá. Chidote. Es un. Zuru. La. Verga. Valió. Verga. Valió. Verga. Voy a terminarla ya. Para hacer un pinche corte. Vale. Que eso. Güey. Los perros intentos. Pero mira. Confiemos. Confiemos en el poder del protagonista. Vamos en último. No debí de ofender al Zuru. Güey. Vete por la perra carretera. Por favor. ¿Es en serio? ¡Ah! Creo que me hicieron. Me hicieron chanchullo a mí. Al güey que le hicieron chanchullo. También me lo hicieron a mí. A la verga. ¿Qué es ese güey? Vamos a ganar a ese pendejo. No güey. Creo que el poder del protagonista me falló aquí. Que es demasiada. Demasiada velocidad para mí gente. No me den un carro poderoso. Porque. Barco quesadilla. Bueno. No son curvas tan cerradas. Y esas güeyes ya terminaron. Sí. Ya terminaron. Pero bueno gente. Un corte en lo que llegamos primero. Vale gente. Hemos llegado. La verdad le aflojé un poquito ahí en esas curvas. Pero. Se logró bastante fácil. No sé por qué. Pero en los segundos intentos. Excelente viejo. Estuviste increíble. En los segundos intentos. Siempre les baja un poco la dificultad. A cualquier juego. En tu segundo intento. Más o menos. Un poco. Menos intenso. Pero. Bueno. Se logró. Vale. Excelente. Vamos a hacer viaje rápido. Y vamos a ver. Según yo. Me falta un auto. Me faltaría el verde. Y si acaso. Los otros extra. Pero pues vamos a ver. Si ya con esto puedo terminar el juego. A pesar de que ya lo tengo al 100%. Pero según yo. Son todos los autos. O a ver qué sucede. Déjame entrar perro. Gracias. Y vale. Si sigue grabando. Es un sueño hermano. Ya ni recuerdo. Cuánto hace. Que quería un. Un mes de huevo. Ok. Faltan dos. Faltaría el verde. Y si acaso. Otro secreto. Y ya se acaba. Este juego. Así que. Pues bueno. Supongo yo que el siguiente capítulo. Ya es el final. Más o menos. Voy a intentar farmear. Los otros dos chingaderas verdes. Y ya por los otros autos. Y ya. Lo que salga de duración. Y pues bueno. A ver si me explica algo. Si sale algo más nuevo. Supongo yo que sí. No sale nada nuevo. Sincero. Que no sale nada nuevo. Es ganar ese auto. Y ya el último. Gente me despido. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Llevo casi 50 minutos de grabación. Mi celular ya se va a acabar la pila. Pero bueno. Gente muchas gracias. Únanse al canal. Y pues hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!